Doce y Oriana Si'i esasalamay E tinofo may manga Ma'efa amaliliwai Tau fau ay tingi matama E tau ayolato si Ayu ulima ile amwala Ma'pepe se ile Oriana Lo'usei Oriana Ole pu amatala E le tuputele A etau file file Tupua o emai Anamua Ua matala Ole vau matua Satewai o Samoana Lo'usei Oriana Lo'usei Oriana Ole pu amatala Talanoa itama Iafiafio evanga Esu iulafe filoi Masei Masei Tu ufa asapa Tau fau ayolata Tau fulu Tau fdu Tau ful Tau ful Tau ful Tau ful Tau ful ¡Gracias! ¡Gracias!